Más de 70 Más de 70 Increíble, eh, como ha sacado la pierna Qué pierna, macho Increíble, eh Juego de increíble, macho, mira Borratera, que ha sido de una, eh, hacia atrás Mira la ventana Si no hay una ventana Es que hay una ventana Claro, como es la ventana ...y con algo de chacan... Perdió el chofer... Muy floja. Muy floja. Ya le salieron las piernas muchísimo. Empezó con un ataque cortito, y las otras hacían una reacción con los amigos, pero no se comunica. Es que no tiene nada que ver esta mitraje. Es que no tiene nada que ver esta mitraje. Es que es un segundo y no se le reconoce. Es la pirámide. Es la pirámide. Pues sí, parece difícil. La pirámide. Depende de nieve. Sentida. No, los pu iremos neighbors. Si 일 menos an писamos una copia. . La pirámide. El primer combate muy bien. El segundo basó. El tercero, en el que pasaron las perlas y la agencia era muy buena. Y luego la repeta ya no creo que era la próxima. Sonamos más, ¿eh? ¿Se han visto? ¿Se han visto? Directo, directo. Directo. Hasta el 9-1, ¿no? Apan 2, entonces no. Otro, directo. Bueno, sí, sí. Dos y dos. No, igual, igual, igual. Sí, igual. La diferencia es de 7. Falta uno. Ese... Es que el turco con Meka no se ha podido pegar, ¿eh? Aquí se están pegando, ¿eh? No, no, no. Se la han parado. Se la han parado. Se ha quedado Porto, ¿verdad? No, ha marcado Porto. No, no, no. No, no, pero quiere... Quiere, va por... Va por todo, ¿no? Le van a intentar meter una pierna. Es que es así. Es que hay que terminar, ¿no? No, 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 no. Pero... Yo creo que vaya... ¿Vale? Sí, pero... ¿Dónde va por el contenido? ¡Gracias! Gracias por ver el video.